Estimados, este año celebramos 5 años del Campus Arauco, proyecto educativo nacido en 2016 a partir de una alianza estratégica entre EduQC y Empresa Arauco. Emplazado sobre 2.500 metros cuadrados en la Comuna de Arauco, esta iniciativa incorpora la modalidad de formación en alternancia dual, donde la experiencia laboral del alumno en la industria está presente desde el inicio de la carrera y nos ha permitido formar estudiantes con más y mejores competencias para desempeñarse de manera exitosa en el mundo laboral. Actualmente, el Campus cuenta con 660 alumnos, provenientes principalmente de las comunas de Arauco, Curanilagüe y Los Álamos. A lo largo de estos años, el progreso ha sido sostenido y se ha materializado en el crecimiento en el número de estudiantes, carreras y mejoramiento continuo en la implementación del modelo formativo. Hemos construido la formación técnica profesional de más de 1.400 estudiantes de la provincia, de los cuales el 85% son los primeros en alcanzar estudios superiores en sus familias. A la fecha, hemos titulado a 328 alumnos, 60 de ellos duales. Estamos orgullosos de contar que más del 87% de los egresados está trabajando en distintas empresas y proyectos a lo largo del país, en la industria forestal, instituciones públicas, puertos y actividades ligadas al proyecto MAPA, que consiste en la modernización de las instalaciones y aumento de la capacidad de producción de la planta Arauco, Célulos Arauco y Constitución S.A. Desarrollado en la comuna, a la que le une una estrecha relación de pertenencia, pues ahí nace esta compañía. Quisiera reconocer y destacar la labor desempeñada en este quinquenio por el equipo de DUQC Campus Arauco, especialmente a la comunidad de docentes y administrativos, quienes han creído en este proyecto desde sus inicios, motivados y comprometidos a darle vida y generar una oportunidad de contribuir al proceso formativo de los jóvenes de la provincia. También quiero transmitirles que estamos muy contentos y agradecidos de Empresas Arauco, quienes confiaron en este proyecto desde sus inicios. Si bien la experiencia ha sido muy positiva, no cabe duda que tenemos muchas oportunidades de mejora aún por explorar, teniendo como desafío principal intensificar la formación dual. Después de cinco años, vemos los frutos cosechados y nos llenamos de orgullo, pues gracias al trabajo realizado, tanto en la región como Chile, cuentan hoy con técnicos y profesionales de calidad no solo técnica, sino también humana. Seguiremos avanzando en los desafíos institucionales para posicionar y consolidar el modelo de formación dual, teniendo siempre al alumno en el centro de nuestro quehacer. El compromiso con las personas, la institución, la empresa y el trabajo colaborativo nos permitirán transferir nuestro mensaje de calidad para una educación técnico-profesional innovadora y que agregue valor a nuestro entorno. Muchas gracias a todos quienes han hecho posible este proyecto y vamos por mucho más.